La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de acusación y denuncia falsa en el ámbito de violencia de género, ya que esta mujer, a través de la red social de Facebook, había denunciado amenazas de muerte acusando a su ex marido. La investigación se inicia a raíz de tener conocimiento, a través de la denuncia de la víctima, de que se habían vertido amenazas de muerte a través de la red social por parte de su ex marido, motivo por el que este fue ya detenido. Se realizan gestiones y se llega a la conclusión de que esta víctima, entre comillas, a través de un ordenador de un familiar cercano, creó un perfil falso y a través de ese perfil mandaba o se mandaba o automandaba las amenazas de muerte, pudiendo concretar de que esta persona es presunta autora de acusaciones y denuncia falsa, por lo cual, una vez localizada y plenamente identificada, se procede a su detención. ¡Gracias!